Escúchame, tú no has cargado ni con la Monce, vas a cargar más un palo tú. ¡Oh! ¿Te están carando? ¡Levanta el brazo! ¡Levanta el brazo! ¡Se ha guido de mi arma! ¡Levanta el brazo! ¡Levanta el brazo! ¡Se ha guido de mi arma! ¡Levanta el brazo! ¡Y salí a la boca! ¡Levanta el brazo! ¡Levanta el brazo! ¿Pero el ale carga o no carga? ¡Que no! ¡En su puta vía! ¡Pero no carga! ¡En su puta vía carga un palo suéctrico! ¡Coki de la... de la... ¡No me descargas palos, mi tío! ¡No, que cargan los huishis! ¡Pero el cargador de codos los motradores! ¡Mía! ¡Babusa, que eres un babusa! ¡Yo que sabré poder descargar! ¡Que escriba un libro! ¡Que escriba un libro! ¡Que escriba un libro! ¡Que escriba un libro! ¡Escriba un libro! ¡Coki de mi arma! ¡Escriba un libro! ¡Que no! ¡A la casualidad! ¡Que todos los buenos! ¡A todos los buenos! ¡Nos besan de todos lados! ¡¡Aaaahhh! ¿Por qué? ¡Pero por qué! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Yay! Y salía de mi alma, levanta el brazo, levanta el brazo, y salía de mi alma, levanta el brazo, y salía de mi alma, levanta el brazo. ¡Vamos a la corrión!